Hola amigos, bienvenidos a otro video de trabajar desde casa. Soy un canal que está asociado con derrotada crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día en otro video internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar día en otro video internet es derrotada crisis, sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página, cómo trabajarlas, cómo registrarnos, cómo estirar en nuestra cuenta y muchísimas cosas más. Os aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda. También podemos pinchar y ver cómo registrarnos en nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo trabajarlas y muchísimos vídeos más, son muy cortos, os aconsejo que lo veáis también. Y aquí todos los martes a las 8 menos 10 en derrotada crisis tenemos conferencias con Sergio, el creador de derrotada crisis, nos enseña cómo es este mundo, nos enseña cómo empezar es, cómo empezamos a ganar dinero y muchísimas cosas más. La verdad que es muy interesante que asistáis a las conferencias. Aquí tenemos la conferencia grabada del martes pasado, le podemos pinchar y verlo también. Bueno en el vídeo de hoy como veis os voy a enseñar un sorteo que es muy especial de verano de una tablet de 8 pulgadas y 8 gigas que está sorteando derrotada crisis. Aquí en derrotada crisis como veis, no solamente trabajamos las mejores páginas, las más fiables y todo, no, siempre intentamos sacar lo mejor. Aquí en derrotada crisis también vídeos de cosas de ayuda, también sorteo, entonces es muy interesante que se registré en derrotada crisis. Abajo del vídeo voy a hacer el link, solamente pinchar y os llevará a esta pantalla, a la pantalla que voy a ir. Yo ahora os invito, de simple son tres pasos y vais a tardar 5 minutos en hacerlo. Simplemente, si tenéis algún problema a la hora de registrar, no podéis contactar conmigo en mi Facebook, que está en mi canal de YouTube, tengo mi Facebook, contactar a través de ahí y yo os ayudaré con muchísimo costo. Aquí simplemente un usuario, un email, una contraseña, aceptar término y condición, le doy a registrar. Nos llegará un link de confirmación, pinchamos link, simplemente pinchamos el link y ya estamos confirmados. Le damos a entrar, simplemente ponemos los datos del usuario, la contraseña y le doy a entrar. Y simplemente con eso ya estamos dentro de la plataforma. Bueno, como os he dicho, esto es un sorteo muy especial de verano. Una tablet 8 pulgadas y 8 gigas, que no está nada mal. Mirad las características de la tablet. Sistema Android con una RAM de 1 gigabyte. DDR3, 8 pulgadas de pantalla, con 8 gigabytes de memoria interna. Admite tarjeta de SD de hasta 32 gigabytes. Tiene un puerto USB para conectarla a nuestro PC o a un disco duro externo. También posee dos cámaras, una frontal de 2 megapíxeles y una trasera de 3 megapíxeles y una batería de 2500 mAh. Fijaros en lo importante que es participar en este sorteo. Simplemente os voy a decir lo sencillo que es. Vamos a darle más para abajo y aquí simplemente para participar pinchamos este enlace. Nos va a llevar a una pantalla, como dice aquí, desde la bandera de nuestro país que hay dentro del artículo. Simplemente aquí en este artículo, pinchamos para abajo y aquí está la bandera. Está España, Portugal, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica e Italia. Podemos pinchar la bandera que hay, por ejemplo, España, pues pinchamos España y seguimos los pasos. Ahora, bien, seguimos. Una vez registrado correctamente confirmamos nuestra cuenta y reenviamos el correo de confirmación a sorteosderrotalacrisis.com Una vez que hagamos eso, como pone aquí, por ejemplo, pulsar en activar cuenta, como pone aquí, y aquí le damos a reenviar y lo reenviamos a este correo que pone aquí arriba, sorteosderrotalacrisis.com Una vez que hagamos esto, con esta simple tarea, ya tenemos una participación para el sorteo de la tablet, pero todavía se puede conseguir dos participaciones más, y para ello tenemos que hacer lo siguiente. Con nuestra cuenta iniciada, pulsamos en vender subasta, o sea, con nuestra cuenta en Catawiki, le damos a vender subasta. Como pone aquí, pulsamos en vender subasta, que está arriba del todo. Completamos nuestro solicito de registro. Aquí, solicito de registro, lo completamos. Simplemente, y aquí, el quinto, reenviamos el correo de registro, igual que lo hemos hecho en el apartado 2, a sorteosderrotalacrisis.com O sea, en este apartado, igual como aquí, pues lo hacemos, reenviar y lo reenviamos aquí. Con estos otros pasos ya hemos conseguido dos participaciones extras para el sorteo. Es decir, si solo realizamos los pasos 1 y 2, obtendremos una participación. Es decir, si completamos hasta el paso número 5, vamos a tener en total 3 participaciones, muchísimas más oportunidades para ganar, por lo que tendrás muchas más posibilidades de ganar en la tablet. Condiciones. La única condición que existe son, primero, que te registres desde la bandera de tu país, que es dentro del artículo del enlace del punto número 1. Que reenvíe el correo de confirmación a sorteosderrotalacrisis.com Que lo hagas dentro del plazo, que es entre el 28 de junio del 2017 y el 31 de agosto del 2017. Y el sorteo se realizará la primera semana de septiembre. Otros. De igual que sea tu patrocinador en Derrotalacrisis.com Podéis participar. Debajo del vídeo voy a ver el post este, para que podáis pinchar y entrar. Lo primero que tenéis que hacer, os aconsejo, no es obligatorio, pero os aconsejo que se registre en Derrotalacrisis. Registraros, ¿para qué? Porque una vez que hagamos eso, aquí, por ejemplo, vamos a darle a entrar a mi canal. Vamos a darle. Una vez que le demos, como he dicho antes, usuario, contraseña, le doy a acceder. Una vez que le dé a acceder, Pues simplemente, aquí están todos los links que podemos poner para proporcionar, digamos, Derrotalacrisis.com Y si se registra en Derrotalacrisis, se registra en cualquiera de las páginas estas, sería mi referido. Porque tengo puesto el link, como estáis viendo. Le doy a encuesta, hay muchísimas. Como veis, aquí le doy a ver anuncio también. Pues hay muchísimas fores, tareas, jugar, móvil, leer e-mail, cashback de X-genic, subastas. Que aquí podemos promocionar al Catawiki para también ganar dinero. Os he dicho antes. Segundito que se ha abierto otra cosa. Vamos a darle aquí a subasta. A veces si queremos cargar. Y una vez que eso, vamos a darle a subasta. Catawiki lo ponemos aquí. Y una vez que lo pongamos aquí, pues simplemente eso. Para que lo sepáis. Fidarse en lo importante que es. Empezar a promocionar. Lo primero que os aconsejo es que se registréis. Y eso. Es una promoción muy buena. Porque muchos de ustedes me habéis dicho. Bueno, y la tablet que conseguisteis por otra... Que os costó muy barata. Que es solamente para España. Pues fiarse. Pues aquí ya hay un sorteo que es para más países. Podemos pinchar y verlo. Yo os aconsejo que lo hagáis. Que es gratuito. Y no vais a perder nada. Simplemente podéis ganar una tablet. Y hacer lo sencillo que es. ¿Vale? Si queréis preguntar algo debajo del vídeo. Me lo ponéis en un comentario. Lo que queráis. Y aquí también lo podéis poner debajo del post. Que el link os lo dejo debajo. Podéis hacerlo de las dos formas. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Dicho esto. Si no estoy suscrito a mi canal. Se puede suscribir. Pásame por nosotros en los vídeos. Y le podéis dar a hacer esto que está para arriba. No os cueste nada. Me ha sido un favor aumentos de grande. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Venga, adiós.